Está bien, no te equivoques. No importa, corta. ¿Qué fue eso? Nadie usa mi video sin darme crédito. Eso es lo que obtienes por usar mi video y no darme crédito. ¿Archivos DVD? ¿Qué estás haciendo? Quiero venganza. ¿Qué? No puedes vengarte. O te mostraré cómo. Me, no le pasa nada malo al estudio.